Hola, llegamos a la semana número 5 de nuestro curso relativo a la salud mental, la cuarta ola de la pandemia. Y como hemos venido desarrollando la estructura del curso, nos corresponde en esta semana abordar el grupo etario específico de las personas mayores, que han tenido gran visibilidad desde el momento en que al inicio de la pandemia se señaló que eran el grupo más expuesto, con más riesgo. De hecho, las personas de más de 75 años, si mal no recuerdo, están con obligación de estar sin salir a la calle, en cuarentenados, desde los inicios mismos de los procesos y de las disposiciones sanitarias que nos han regido en estos últimos meses. Pero así también hay muchos casos que se han dado en lugares donde están reunidos muchas personas mayores, como las clínicas geriátricas o casas de reposo. Y lo mismo, por cierto, aquellas familias que han tenido que atender a sus personas mayores en el seno del hogar, más allá de lo que era la cotidianidad. Para conversar entonces sobre estos temas, la salud mental en el contexto del grupo etario de personas mayores, vamos a contar aquí con dos invitadas muy, muy pertinentes, de mucha experiencia, de mucho saber al respecto, a quienes desde ya agradecemos que estén con nosotros. En primer lugar, les presento a Sara Caro. Ella es candidata a doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, académica de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad, y especialista en envejecimiento y políticas públicas para personas mayores. Estimada Sara, muy bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por estar en este momento hablando de este tema que es muy importante. Y bueno, también un saludo a las y los estudiantes que han tomado el curso. Muchas gracias a ti. Y saludamos también en forma muy especial a Susana González. Ella es médica, gerontosiquiatra, magíster en psicogerontología de la Universidad de Maimonides, y académica de la Escuela de Psicología también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha estado colaborando en otras instancias con nuestra Universidad Abierta de Recoleta. Le agradecemos esa siempre muy positiva acogida que ha tenido con nuestro proyecto educativo, y por supuesto, el participar en este curso sobre salud mental. Gracias Susana y bienvenida. Hola Cristian, gracias por la oportunidad de estar compartiendo contigo, con Sari, y con los alumnos que nos están escuchando hoy día. Así es que es un placer estar aquí. Muy bien, pues partamos, estimada Sara, con la situación prepandemia, si te parece. ¿Cuál era, en términos muy globales, panorámicos, la situación de vida de las personas mayores en Chile? Y me parece relevante porque es importante saber cómo llega este grupo etario en Chile a la situación de pandemia propiamente tal, y las medidas sanitarias que eso implicó, ¿no? No parece desde fuera que la situación fuera particularmente positiva desde el punto de vista de las políticas públicas y otras políticas para las personas mayores en el país. Claro, tal como tú dices, la situación de las personas mayores en Chile anterior a la pandemia del COVID-19 es muy heterogénea, dependiendo desde el punto de vista de donde uno lo mire, ¿no? Porque, claro, tú señalabas, por ejemplo, el punto de vista de las políticas públicas y los programas sociales. Efectivamente, desde ese punto de vista uno puede hacer un análisis que tiene que ver con una brecha importante en términos de oferta, ¿no? O sea, tenemos un escenario donde la oferta es insuficiente para las demandas que tienen las personas mayores, para los niveles de calidad de vida, para los distintos ámbitos de la vida diaria. Estamos hablando de salud, por supuesto, pero también estamos hablando de empleo, de sistemas de protección social, de vinculación a la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista tenemos un vacío importante porque las personas mayores han estado durante mucho tiempo invisibilizadas en nuestro país desde ese punto de vista. Ahora, si pensamos otros ejes para analizar, como por ejemplo, en términos de bienestar subjetivo y de calidad de vida, las personas mayores tienen una percepción bastante positiva respecto de cómo ha ido incrementándose su calidad de vida, han visto que, si bien, lo que yo decía antes, la oferta es insuficiente en términos de política pública, las personas mayores también reconocen que entre los últimos 15 y 20 años ha aumentado esta oferta. O sea, hace 20 años no teníamos absolutamente nada y hoy día tenemos algunos programas y servicios. Lo que pasa es que este panorama contrasta con los niveles de envejecimiento que hay en nuestro país. Chile es un país con un nivel de envejecimiento avanzado. Entonces, claro, todas las cosas que hemos ido haciendo desde el Estado y desde la sociedad civil, sin duda que han incrementado en los últimos 20 años, pero el ritmo ha sido lento. Y entonces también nos pasa que el envejecimiento va a un ritmo mucho mayor de cómo se están moviendo las instituciones en nuestro país. Y también en términos de procesos de inclusión y exclusión social, de vinculación, como decía antes, con la comunidad o con otros actores relevantes, sí existen importantes procesos de exclusión social. Las encuestas que se han desarrollado en nuestro país muestran que las personas mayores viven permanentemente de discriminación por edad, que también se sienten invisibilizados, que tienen mucho miedo a quedarse solos. Y las personas que vienen en la adultez, en la etapa anterior, también tienen miedo de que su vejez sea una etapa marcada por la soledad y por el empobrecimiento en términos de recursos. Entonces, si uno se fija, la evaluación de esta situación depende mucho del cristal con el que se mire. Y por eso también es importante, al menos desde mi punto de vista, desde el que he podido trabajar, es importante ponerlo en ese contexto, para no tender tampoco a quedarnos con una imagen que esté más centrada, por ejemplo, en las precariedades de la vejez, ¿no? Que sin duda tiene precariedades que al menos en nuestro país tienen más que ver con lo material y lo que decía antes con una imagen deseada de las personas mayores. Ellos no necesariamente se ven en esta precariedad. Y eso también es importante porque, en el fondo, nos permite reconocer que las personas mayores se ven a sí mismas capaces de tomar decisiones, que por supuesto que lo son, ¿no? Parece que es la sociedad a la que necesitamos ponernos en ese carril también. Perfecto. Estimada Susana, en tu perspectiva, ¿qué ámbitos son los que debiéramos tener en cuenta para comprender mejor la situación de las personas mayores en el momento en que ya nos declaramos en pandemia, como parte de la pandemia, afectados por la pandemia, y tenemos entonces que atender este grupo con todas las características que ha señalado Sara, con las cuales ellos vienen antes de la pandemia? ¿Qué consideraciones debiéramos tener así, en términos generales, en términos de principios prácticamente, respecto de las personas mayores, cuando estas ya tenemos que acogerlas para darles adecuada atención durante la pandemia? Christian, yo creo que esto uno lo puede mirar desde distintos focos, ¿no? Por un lado, como tú dijiste al principio, las personas mayores en esta pandemia, desde un comienzo, ocuparon un lugar especial, porque se estableció desde un principio que era una población de alto riesgo, no de enfermar, sino que de enfermar gravemente, ¿no? Que era una población que tenía, en Europa, que estaba teniendo un índice altísimo de complicaciones graves del COVID-19, y una alta mortalidad. Entonces, desde un comienzo, se les colocó personas de riesgo. Entonces, esto de considerar a las personas de mayor riesgo en cuanto a enfermar grave y a morir, inmediatamente despertó esta necesidad, como tú dices, de asistencia y de cuidados. Y aquí se nos plantea un tremendo tema, que es que uno de los tantos prejuicios que siempre han rondado la representación social que se tiene de las personas mayores, es que son personas necesitadas de cuidados, que por lo tanto son personas que no serían capaces de autocuidarse, ¿no? Bueno, es un prejuicio, ¿no? Porque la verdad es que dentro de la población mayor aquí en Chile, ¿no? La gran mayoría de las personas mayores son personas autovalentes y autónomas. Más de la población mayor chilena es absolutamente independiente, ¿no? Y no requieren que nadie los cuide. Esos 25%, la mayoría de ese porcentaje tienen algún grado de dependencia que es leve, ¿no? Y que tú la puedes compensar, digamos, ¿no? De alguna manera. Así que, en realidad, el porcentaje de la población mayor en Chile que efectivamente requiere ser cuidada es muy poquito. Es realmente muy poco, ¿no? Y resulta que con esto de una etiqueta de población de riesgo se nos volvió a despertar a todos un poquito la necesidad de cuidar a las personas mayores, ¿no? Tanto fue así que, como tú mencionaste en un comienzo, tempranamente se estableció que tenían prohibición absoluta de salir a la calle los mayores de 80 y unas semanas después se bajó la edad a los mayores de 75. Entendiendo entonces que las personas mayores de 75 años no serían capaces de cuidarse por sí mismas o capaces de entender los cuidados que hay que tener respecto de la pandemia, de evitar el contagio, las aglomeraciones, en fin, el lavado de manos, todas esas cosas que sabemos, ¿no? que tienen que ver con cuidarnos. Entonces esto de confinar así definitivamente a los mayores de 75 en sus casas o en sus lugares de residencia significó de alguna forma el mensaje de ustedes se encierran por orden superior, digamos, entre comillas, porque no serían, hipotéticamente hablando, capaces de tomar las medidas de resguardo necesarias como si son capaces de hacerlo los menores de 75. Lo cual, claro, si lo ponemos así de esta manera sobre la mesa nos damos cuenta de que es bien arbitrario, obedece, digamos, a prejuicios y hemos visto y hemos comprobado a lo largo de la cuarentena que la gente que transgrede la cuarentena no solamente entre los mayores de 75, digamos, sino que son otros grupos etarios los que han demostrado que no son capaces de cuidarse adecuadamente y de cuidarse de él, ¿no? Eso, por un lado, fue un primer impacto, ¿no? Esto de haber estado como durante mucho tiempo las personas que trabajamos en temáticas gerontológicas levantando la bandera de lucha, digamos, de la autovalencia y la autonomía de los mayores y de repente a raíz de que son declarados población de riesgo que efectivamente lo son, ¿no? Cae este confinamiento obligatorio, ¿no? Y que tiene esta suerte de infantilización de la gente mayor de 75 que es como usted se me encierra, ¿no? Se me encierra. Entonces, eso fue una de las primeras cosas. Después, vinculado con la salud mental está el tema este de el aislamiento social que se le llamó y se le sigue llamando a pesar de que la Organización Mundial de la Salud insistió desde un comienzo en que le denomináramos aislamiento físico, ¿no? O distancia física y no distancia social o aislamiento social. Porque justamente el poder tejer redes y usar las redes, ¿no? Redes familiares y redes sociales, también redes institucionales, es algo que nosotros siempre fomentamos en la gente mayor. Uno de los grandes factores de riesgo de mala calidad de vida para las personas mayor es el aislamiento social. Por lo tanto, uno de nuestros pilares en cuanto a las intervenciones preventivas, ¿no? Que se hacen en poblaciones de adultos mayores es promover que las personas mayores estén conectadas, estén en red, tengan contactos, usen los contactos y no se aíslen, ¿no? Porque, como te digo, el aislamiento es un tremendo factor de riesgo. Y nos encontramos entonces con esta pandemia donde justamente lo que se promueve como medida de cuidado es el aislamiento físico, ¿no? Entonces, justamente la dirección contraria a la que siempre se ha promovido, digamos, ¿no? Un buen envejecer. Este aislamiento físico ha significado, por supuesto, que las personas mayores han perdido contacto con una buena parte de sus redes, han conseguido mantener un estilo de contacto que ha tenido que ser distinto. Lo presencial en algunos casos se ha conservado cuando la persona vive con más miembros de la familia, pero cuando la persona mayor vive sola o la pareja mayor vive solo, tenemos esta escena que, bueno, ya la conocemos todos, ¿no? De los hijos yendo a dejarles mercadería a la casa, dejárselas ahí en la puerta, ¿no? Saludarlos así, ¿no? De lejito, tirarles besitos por la ventana y chao, chao, ya está ahí, ¿no? Entonces, un estilo de comunicarse y un estilo de vincularse que ha tenido que cambiar muchísimo. En virtud de las tecnologías hay una cantidad de adultos mayores que han podido, digamos, utilizar tecnologías, sobre todo aquellos que viven con hijos, ¿no? Porque los hijos que tienen un computador entonces los conectan. Yo lo sé porque yo he seguido atendiendo pacientes a distancia y hay hartos pacientes que los he atendido vía computador, ¿no? Porque están viviendo con un hijo o un hijo va para la casa con el computador, los conecta. El teléfono manejan hartas personas mayores, yo diría la mayoría y la vía telefónica ha sido, yo creo que, la vía de comunicación más importante y la vía de sostén de los vínculos sobre todo familiares y en algunos casos también los vínculos sociales, ¿no? Pero las personas mayores han perdido el contacto físico que está grande, o sea, socializar no solo es comunicarnos a través del lenguaje sino que también a través del contacto físico. Han perdido un gran número de ellos todas las instancias que tenían de socializar en grupos en cuanto a clubes de adultos mayores, talleres, cursos, ¿no? Eso quedó todo en nada, digamos, y tú mencionaste también las personas mayores en residencias, que eso es un tremendo tema, ¿no? Porque las residencias desde el momento uno de la pandemia se cerraron, se cerraron inmediatamente, no hubo más visitas, se prohibieron las familiares y también se prohibió la entrada de los voluntarios, hay muchas residencias donde hay agrupaciones de personas que hacen voluntariado y eso también se suspendió. Entonces fue una medida bien brutal desde el punto de vista del impacto necesaria, por supuesto. Gracias, estimada Susana. A propósito de lo que tú decías en torno al impacto de la separación física, ¿no? del aislamiento físico. Sara, ¿cómo las familias pueden afrontar esto? Sí, hemos visto cuestiones que son del orden operativo, como mantenemos, por ejemplo, a nuestro adulto mayor adecuadamente abastecido, cierto, pero debe haber también un apoyo, me parece, estimamos, de otra naturaleza que precisamente cuide la salud mental en este periodo tan crítico, de estas personas. ¿Cómo hacemos la familia, los que conocemos, o incluso, como decía la propia Susana, aquellos que participan en instancias o participaban en instancias voluntarias en las residencias y que ahora ya no pueden hacerlo, tal vez haya alguna posibilidad, algún medio, alguna recomendación para que puedan seguirlo haciendo y apoyar este trabajo de contención con las personas mayores en situación de aislamiento. Frente también a lo mismo que conversaba Susana, nosotros tenemos como país una situación de salud mental bastante crítica previa a esta pandemia, ¿no? Entonces, también es importante considerar cómo nos toca la pandemia, cómo nos pilla, ¿no? Como en buen chileno, cuál es el escenario en el que estábamos y eso es importante ponerlo en contexto también para entender que la preocupación por la salud mental en general de la población no puede desmarcarse de eso, ¿no? O sea, nosotros también respecto de las personas mayores tenemos índices bastante preocupantes de la tasa de suicidio, respecto de la tasa de depresión, respecto de la sintomatología también asociada a la depresión. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que ha permitido el COVID-19 es visibilizar primero cuál es el estado en el cual las personas mayores residen, Cuál es el estado en el cual ellas viven el día a día, con quiénes y cómo ha sido el vínculo con las familias, porque también hay muchas situaciones estresantes al interior de las familias que es previa a la pandemia, ¿no? Y que hoy día con el confinamiento, con la cuarentena, se ven más estresadas todavía. Entonces, sabemos por las cifras que en nuestro país ha aumentado, por ejemplo, el número de hogares que cuentan con la presencia de una persona en los años, ¿no? Hoy día es habitual encontrar hogares con esta configuración intergeneracional. Entonces, en términos, por ejemplo, de confinamiento físico, esto, por supuesto, que puede generar un factor de riesgo en el sentido de que la convivencia se ve tensionada en el día a día. O sea, todos nosotros estamos confinados en nuestras casas y por lo tanto, nuestras dificultades, ya sea en términos laborales, en términos escolares, concluye con las preocupaciones y también con el miedo propio que pueden tener las personas mayores hoy día. Entonces, un primer, por así decirlo, un primer mensaje de la familia es primero visibilizar y no desmerecer aquellas preocupaciones y tensiones que hoy día tienen las personas mayores en el día a día. Porque también lo que ha pasado es que frente a la dificultad, por ejemplo, de perder el empleo, de estar con clases online en los colegios, de que los padres están tensionados a apoyar a sus niños con los deberes escolares, las preocupaciones y los miedos de las personas mayores no necesariamente son la principal preocupación hoy día en la familia. Y eso, ojalá que pudiéramos revisarlo y ojalá que pudiéramos reflexionarlo. Porque también esto puede contribuir a que las personas mayores se sientan, a su vez, por así decirlo, en un menor nivel de prioridad, ¿no? Claro, frente al riesgo de que el jefe de hogar pierda el trabajo, frente al riesgo de que los niños pierdan el año escolar, las preocupaciones que pueden tener las personas mayores por volver a su rutina pueden no ser las más importantes dentro del ambiente familiar. Y esto es importante revisarlo porque además, nuevamente, tendemos a postergar lo que es la realidad de las personas mayores en términos de su vida cotidiana, en términos de aquello que les hace sentido, de aquello que también es significativo. O sea, dado justamente todos los antecedentes que ponía Susana antes sobre la mesa, es muy preocupante que las personas mayores están perdiendo sus redes sociales, están perdiendo sus vínculos. Entonces, que la persona mayor no pueda relacionar con las amistades, que no pueda estar yendo a sus controles como antes, genera un impacto en el sentido de qué tan eficaces se sienten ellos, de llevar adelante su vida, qué tan capaces se sienten de tomar decisiones, cómo afecta su autoestima, con quién están compartiendo hoy día sus preocupaciones. Y también, volviendo a nivel macro social, es importante que también nos hagamos la pregunta respecto de cómo las políticas públicas, cómo las instituciones y cómo las comunidades también apoyan a las familias para llevar adelante este proceso. Hasta ahora, las dificultades de tener, por ejemplo, padres envejecidos con algún nivel de dependencia o institucionalizados en una residencia o con una pensión precaria, han sido preocupaciones de las cuales se han hecho cargo las familias. Y aquellas familias que se han visto sobrepasadas también es porque no tienen mucha información respecto de lo que significa envejecer, no son conversaciones que tenemos en las escuelas, tenemos en las universidades, respecto de cómo nos preparamos para nuestro envejecimiento, por lo tanto, a las familias en el fondo nos toca un poco como nos toca, o sea, unos tendrán mejores espotechos para enfrentar el envejecimiento de los padres, otros no, y no puede ser que en nuestro país finalmente esto lo resuelva cada familia como puede, o sea, aquellas familias que pueden pagar un cuidador, pagan un cuidador, aquellas familias que pueden pagar una residencia, pagan una residencia en mejores condiciones, los que no, quedan un poco suspeitos a su suerte, o sea, como en el fondo también a nivel territorial la realidad es súper diversa, entonces hay municipios que han podido llevar adelante estrategias implementando programas que efectivamente apoyan a la familia y que hoy día, por ejemplo, cuentan con trabajadoras y trabajadores sociales, con psicólogos en salud primaria, que pueden hacer un seguimiento vía telefónica de cómo están las personas mayores que están inscritas en el CESFAM, de cómo están las personas mayores que participan de los clubes, que asisten a los talleres, pero bueno, a todos los municipios que no tienen el recurso o que no cuentan con los profesionales, finalmente, es nuevamente una red que no funciona, que podría estar disponible para apoyar ante todo a las personas mayores en el proceso pero que finalmente no ocurre porque es una realidad nuevamente como decía antes que está poco atendida desde los programas sociales, ¿no? O sea, de hecho, hoy día vemos que el Fono Vuelto sino la única, la principal de intervención y de apoyo tanto para las personas mayores como para las familias y lo que hoy día está atendiendo el Fono Mayor son llamadas principalmente de familiares que están en una situación de estrés que no saben mucho cómo resolver esto. Entonces, también es importante no solo la responsabilidad en la familia en términos individuales como habitualmente lo hacemos en nuestro país, ¿no? Como que las responsabilidades son individuales y acá también el llamado es a establecer formas de comunicación como decía Susana antes que ojalá vayan más en la línea no solo de resolver las necesidades básicas que por supuesto son importantes, ¿no? O sea, hay muchos hijos que están enfocados en llevar mercadería, en comprar abastecimiento que no le falte a sus padres por ejemplo, pero también tenemos que poner la misma energía en el contacto emocional aún con más a distancia y este contacto emocional que sea de calidad en el sentido también de llevar conversaciones que nos hacen sentido. ¿Qué estamos hablando con nuestros padres o qué estamos hablando con nuestros abuelos? Tenemos una comunicación que está puesta de nuevo en el riesgo en cuán grave es enfermarse de COVID en lo importante que es que las personas mayores se cuiden en lo importante que es que no salgan a la calle o también tenemos puesta la conversación en cómo estamos llevando adelante el día a día cómo estamos durmiendo cuáles son nuestros hábitos cómo nos sentimos también hay mucho temor esto lo conversaban también ustedes en el conversatorio que abrió el curso, ¿no? lo bueno que somos también como sociedad para muchas veces callar los sentimientos negativos y las emociones y esto ya lleva un juicio o sea, ya estamos diciendo es negativo hablar de pena es negativo hablar de soledad nadie quiere hablar de esto hay una cultura, ¿no? muy instalada de ojalá que seamos todos felices y ojalá que hablemos de cosas bonitas pero bueno, hoy día estamos todos sintiéndonos mal estamos sintiéndonos solos estamos sintiéndonos tristes ¿por qué no podemos hablar de eso? ¿por qué no abrimos también esos temas con las personas mayores? y para terminar este punto a propósito de los conversatorios y de los espacios que hemos tenido de trabajo con los hijos también hoy día los hijos se están sintiendo muy sobrecargados de no conversar con sus padres lo asustados que están ellos ¿no? muy desde la mano de lo que decía Susana de que las personas mayores son sujetos de cuidado entonces los hijos no podemos decir que también nosotros necesitamos ser cuidados entonces acá también el otro mensaje de alerta es recordar que los hijos nunca vamos a ser padres de nuestros padres aun cuando lo intentemos ¿no? aun cuando estemos día a día tratando de tratarlos como si fueran nuestros hijos de imponerles normas horarios comportamientos es una energía es una energía que perdemos porque nos desgastamos en un ejercicio que nunca se va a concretar ellos siempre van a ser nuestros padres y también es importante que nosotros contamos con nuestros padres y que necesitamos también apoyo emocional de nuestros padres en el día a día de lo que señala Sara uno desde fuera nuevamente desde una mirada más intuitiva que científica percibe que temáticas como la soledad el abandono la propia muerte ¿verdad? la enfermedad incluso los vínculos de pareja en las personas mayores son temas que uno pensaría de afuera como hijo como vinculado con alguna persona mayor que no hay que tocar ¿no? son los temas tabúes de los que hablaba Sara bien digo ahora tú nos dirías o nos ilustrarías sobre primero son temas que uno debe tocar confirmarías por lo tanto lo que nos acaba de plantear Sara y cómo abordarlo es decir ¿qué mensajes son los que uno debería tener como grabados ahí en el disco duro para privilegiarlos en nuestras comunicaciones con nuestras personas mayores y aquellos que sin duda deberíamos dejarlos probablemente los mensajes que tengan que ver con la compasión se me ocurre que son aquellos que uno debería empezar a olvidar rápidamente y reemplazarlos por otro esa comunicación ya más en lo específico ¿cómo la la generamos? ¿cuáles son esos mensajes esos contenidos sustantivos? Mira Cristian vinculado con tu pregunta y siguiendo el grito de Sara también ¿no? yo creo que tenemos que ponernos en la perspectiva de que las personas mayores que parece de perogrullo digamos pero pero es re importante entenderlo así y cuando tú has vivido muchos años más que la gente que tiene menos años has tenido un sinfín de experiencias y has enfrentado un montón de dificultades ¿no? dificultades de distinta índole dificultades de tipo familiar de salud social personales ¿no? en fin vinculadas con la comunidad de todo tipo ¿no? o sea has tenido el tiempo suficiente para enfrentar muchas adversidades y cuando uno enfrenta adversidades uno genera herramientas para enfrentar esas adversidades por lo tanto las personas mayores a lo largo de su vida han tenido la oportunidad de generar muchas herramientas ¿no? para enfrentar todo tipo de dificultades tropiezos ¿no? adversidad y eso quiere decir que al contrario de lo que muchas veces se cree que al mirar una persona mayor caminar un poquito más lento o dificultoso con una memoria que se demora un poco más digamos ¿no? en encontrar el nombre propio que uno quiere encontrar con una persona que está más expuesta a las llamadas enfermedades crónicas en fin con toda esa fragilidad que tiene que ver con el cuerpo desde el punto de vista de lo psíquico la gente mayor no es frágil ¿no? no es frágil como lo es desde el punto de vista del cuerpo todo lo contrario las personas mayores suelen tener una mayor fortaleza ¿no? cuando se trata de herramientas y recursos emocionales y psíquicos que la gente que tiene menos edad justamente porque la vida te ha ido enseñando y te ha ido obligando a generar herramientas para enfrentar la vida misma entonces las personas mayores desde ese punto de vista son capaces son capaces de hablar de cualquier cosa más que la gente de otras edades incluso de aquellos temas que son los tabúes más grandes tú con una persona mayor habitualmente no vas a tener ningún problema para hablar de la muerte por ejemplo porque una persona mayor es alguien que tiene a la muerte a la vuelta de la esquina y eso la gente mayor lo sabe y lo percibe y muchos de ellos se han encarado con la muerte digamos en algún momento aquellos que han tenido enfermedades graves que se yo la gente que se ha curado de un cáncer en algún minuto las mismas personas mayores en este momento que se están recuperando de haber estado hospitalizadas con COVID-19 son personas que han enfrentado la muerte cara a cara entonces saben que existe ¿no? saben que está ahí cuando uno tiene menos años uno no piensa en la muerte porque la ve muy lejos ¿no? la gente joven para la gente joven la muerte está está como así pero kilómetros más lejos ¿no? para la gente mayor no para la gente mayor es una realidad en cuanto tú te das cuenta sin ningún problema de que los años que te quedan por vivir son bastante menos que los años que ya viviste bastante menos ¿no? entonces si un tema como la muerte para la gente mayor no es un tema tabú imagínate el resto de los temas ¿no? o sea con la gente mayor se puede hablar de cualquier cosa y como decía Sara ¿no? no hay que olvidarse que nosotros no somos ni vamos a ser y es imposible que lo seamos las madres o los padres de nuestros propios padres pero sí ellos siguen siendo madres y padres toda la vida ¿no? y el rol parental aunque tú seas viejo 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 y tengas hijos adultos mayores a su vez tú te sigues sintiendo mamá y te sigues sintiendo papá igual ¿no? y sigues teniendo el instinto de cuidar de proteger de aconsejar de escuchar a tus hijos ¿no? aunque tengas 90 años y tus hijos tengan 60 y tanto y sean ya viejotes digamos y mira y la gente incluso adultos mayores que han tenido la experiencia de perder a un papá o a una mamá te pueden contar la sensación de orfandad que los invade y uno dice pero ¿cómo te sientes huerfanito si tenés 65 años? y las personas incluso personas mayores cuando pierden a sus padres de 90 y tantos o de ciento y tantos se sienten huérfanos al comienzo ¿no? lo que te habla como ese flujo de provisión de cuidado emocional es un flujo que de una u otra forma sigue estando presente desde los padres por muy viejos que sean hacia los hijos y fíjate que acepto un último alcance respecto de eso en una en una encuesta que se hizo que Sari la conoce ¿no? del observatorio de envejecimiento de la católica que se hizo en mayo ya bueno no abril-mayo fue la encuesta Sari ¿no? por ahí por abril-mayo que era una encuesta que se hizo para los adultos mayores como para saber un poquito qué es lo que les estaba pasando con la pandemia cómo se estaban sintiendo qué cosas estaban sufriendo y qué cosas positivas también eran capaces de ver en esta situación porque bueno siempre uno puede sacar alguna enseñanza de las cosas ¿no? y fíjate que las mayores preocupaciones de las personas mayores encuestadas era el bienestar de los hijos o sea no les preocupaba ni la soledad ni el confinamiento ni que se pudieran morir de COVID no les preocupaba que los hijos no perdieran el trabajo que los hijos no se enfermaran esas eran las preocupaciones principales ¿no? entonces bueno y eso también para contarte un poquito Cristian que en general ¿no? los resultados que han estado apareciendo no solo en Chile en toda Latinoamérica se están haciendo estudios a través de encuestas de cómo están tolerando las personas mayores tan extraordinarias que es la pandemia con todas las consecuencias que la pandemia ha tenido ¿no? o sea ser grupo de riego estar encerrado etcétera 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 y fíjate que la sorpresa de mucho la verdad es que las personas mayores desde el punto de vista de sus herramientas psíquicas y de su fortaleza emocional han enfrentado toda esta situación bastante bien mucho mejor de lo que mucha gente piensa mucho mejor y tiene que ver con esta experiencia de vida ¿no? con haber atravesado antes por muchas crisis y algunas bien grandes ¿no? incluso como te decía hay gente mayor que ha enfrentado la muerte y ha ganado entonces pandemia ahora ok confinamiento ok ¿no? en general yo te diría no ha habido tanta para hablar un poco desde mi quehacer ¿no? tanta enfermedad mental en la gente mayor a raíz de la pandemia y sus consecuencias mucho menos de lo que uno hubiese esperado exacto mira muchas gracias Susana yo quería a propósito de lo que tú dices me ha hecho tanto sentido un documental que hace poco vi un documental español que se llama El silencio de otros que habla sobre el tema del silencio a partir de tragedias sociales como en el caso de España la guerra civil y en el caso de los países iberoamericanos que también aparecen retratados las dictaduras ¿no? la dictadura y su secuela de muertes asesinatos torturas etc y los grandes protagonistas y las grandes protagonistas de ese documental son personas mayores personas que estaban en adolescencia o eran jóvenes cuando vivieron la guerra civil y particularmente hay dos casos de dos mujeres entrañables entrañables una de ellas que frisa ya los 90 años cuando se hizo el documental que data más o menos del año 2017 2018 y ella busca sin tregua a su padre busca los huesos busca los restos de su padre que fue asesinado por el franquismo en guerra civil y todo lo que quiere ella para y tiene una fortaleza que incluso logra entusiasmar y ahí lo que lo conecto con lo que tú decías y lo que decía Sara logra entusiasmar a su propia hija que no estaba muy segura de esto que lo veía ya como algo pasado como para qué volver a revolver la memoria la historia de cosas que pasaron y es ella es esta mujer insisto de casi 90 años al momento de hacerse el documental la que logra transformar a su hija y decirle no eso es muy importante yo tengo que saber dónde está y tengo que sepultar a mi padre no puedo morir sin eso y la fortaleza de esa mujer en realidad es envidiable para cualquiera de nosotros que tenemos más o menos menos edad que ella yo quería entonces pedirles tanto a Sara como a Susana que nos dijeran una reflexión de futuro que podemos esperar o qué debemos hacer también como sociedad como personas como familias frente al desconfinamiento a lo que viene después de la pandemia esa documental también que tú cuentas y esa experiencia que tú cuentas también nosotros también lo podemos aplicar a lo que ha hecho Carmen Frey en nuestro país también respecto de justamente o sea ella es la que ha llevado adelante una lucha sin tregua digamos para crecer el fallecimiento de su padre o sea en el fondo uno cuando empieza a mirar alrededor pero cuando miras desde esta opción que nos pone Susana de decir rescatemos y valoremos la experiencia de vida que representa tener 60 80 90 años o sea digamos no es en vano que tú en el fondo vas enfrentando desafíos a lo largo de tu vida que vas sorteando dificultades que te vas desarrollando en distintos ámbitos eso es una ganancia y es muy curioso claro es probable que a propósito de todos los prejuicios y de toda la estigmatización que existe respecto de a propósito de esta imagen social de la vida tan negativa probablemente para muchas personas sea difícil verlo y ponerlo en valor pero cuando tú logras entender que asociado a la edad no necesariamente hay pérdidas no necesariamente hay lentitud no necesariamente hay enfermedad sino que hay una persona que ha vivido durante toda su vida y hoy día está en otra etapa y entonces si durante el resto de su vida ha sido una persona que ha llevado proyectos adelante que se ha sentido capaz de lograr tareas ¿cuáles son los obstáculos entonces de la viejez? y al final no hay indagando se empieza a contar de que la mayoría de los obstáculos son obstáculos que pone el ambiente no son obstáculos que ponemos como sociedad que ponemos como comunidad como familia que pone la propia infraestructura de los espacios públicos entonces a propósito justamente de tu pregunta hago esto porque yo también esperaría que esta visibilización hoy día de las personas mayores en Chile que ha sido lamentablemente una visibilización dado lo que decía Susana una visibilización que ha estado cargada por un discurso patológico del cuidado que requiere las personas mayores desde un punto de vista muy pasivo también yo esperaría que esta pandemia nos permita poner en valor lo contrario y poner en valor que existen muchas personas mayores en nuestro país me alegro que esto se visibilice pero también veamos el comportamiento que ellos han tenido frente a la pandemia que han sido personas muy responsables que hoy día muchas de ellas están pidiendo por ejemplo medidas de flexibilidad para poder salir a caminar y donde también la ciencia nos muestra que son personas comprometidas con su propia salud por lo tanto si le dan un permiso para caminar dos cuadras ellos van a caminar dos cuadras se van a devolver para la casa y se van a desinfectar cuando vuelvan y no van a estar haciendo fiestas clandestinas como han hecho otros grupos más jóvenes no van a estar abriendo supermercados sin patentes como lo han hecho otros empresarios o sea ese es el comportamiento que nosotros no esperamos de las personas mayores dado toda la evidencia que tenemos son personas que justamente dado también que en el fondo tienen esta visión del futuro y de la manera distinta lo que ellos quieren hacer es poder vivir al máximo estos años de vida pero no desde la irresponsabilidad no desde la exposición sino que todo lo contrario y porque también como decía Susana ellos saben lo importante que son para sus hijos y justamente se preocupan de ello o lo importante que son en su familia por lo tanto son personas que además están preocupadas de no faltarle de no faltarle a los nietos de no faltarle a los hijos de no faltarle a la pareja de no faltar en su comunidad por eso también participan tanto en grupos de voluntariado porque ellos se sienten llamados a hacer una serie de cosas que contribuyan entonces yo también tengo una cosa de que de que la realidad post-pandemia nos trae una evidencia respecto del envejecimiento y puntualmente respecto de las residencias también que era un tema que tú ponías antes también hoy día o sea como las personas que trabajamos con temas de VG y envejecimiento el tema de la residencia y la realidad es una preocupación que no es mucho tiempo y afortunadamente hoy día tenemos que antes no teníamos pero también tenemos cada vez mayor necesidad también nos pasa que lo que decíamos antes hay muchas familias que no tienen un apoyo o que no saben cómo sentarnos necesidad que efectivamente la institucionalización es una alternativa o es la alivio entonces a propósito de lo que es importante que vayamos mirando otros espacios de intervención ambulatorios en el domicilio cuando efectivamente hay dependencia y que también tengamos dispositivos de intervención que promuevan una VG independiente en este otro 75% de personas mayores que no tienen dependencia que es autovalente ¿qué estamos haciendo hoy día para que esas personas reserven sus capacidades la mayor cantidad de tiempo posible? hoy día solo estamos hablando de la residencia una imagen satanizada de que todo lo que pasa ahí es terrible de que todo lo mal y bueno ¿qué estamos haciendo entonces por brindarles apoyo? ¿qué estamos haciendo a los barrios? ¿qué estamos haciendo a los vecinos? por mirar lo que pasa en esas residencias por contribuir con nuestra herramienta por abrir la iglesia hacia el barrio hasta ahora mi impresión es que estamos haciendo muy poco estamos quedando mucho con el discurso de los medios de comunicación de cuántos brotes de cuántos fallecidos de cuántos contagiados de si tiene resolución sanitaria o no pero bueno hasta antes de la pandemia me preocupaba en intervención en esa residencia cuánto estamos invirtiendo en esos espacios gracias Sara estimada Susana ¿qué nos dices tú respecto a las proyecciones de futuro? mira a mí me gustaría como mencionar primero hablando de lo general ¿qué es lo que nos gustaría que pasara después de la pandemia o en fin cómo uno proyecta para adelante yo creo que bueno la tarea pendiente que tenemos desde antes y eso no se puede perder y tal vez ahora incluso pueda adquirir más fuerza es poder cada uno desde sus medios luchar por una sociedad más inclusiva con la gente mayor la gente mayor sigue estando al margen de la participación social aún hoy día salvo unos pocos y eso es una responsabilidad de todo una de las cosas que más pide la gente mayor es participación ¿no? es los espacios para participar los espacios para aportar con otros ¿no? seguir construyendo comunidad seguir construyendo fuerza laboral ¿no? seguir construyendo sociedad ¿no? entonces cuando hablamos de inclusión en general tendemos a pensar en discapacidad tendemos a pensar en migrantes pero nos cuesta un poquito pensar en personas mayores y las personas mayores también son un grupo ¿no? que requiere que lo miremos también con esta mirada inclusiva respecto de todo lo que tiene que ver con participación social eso por un lado por otro lado me gustaría también mandarle un mensaje a los medios de comunicación ¿no? a raíz de la pandemia una vez más hemos vuelto a ver lo importante que son los medios de comunicación cuando el país o cuando en este caso el mundo enfrenta una crisis como es la del COVID-19 los medios de comunicación son los que han estado encargados de entregarnos imágenes de incidir en nuestro estado de ánimo ¿no? dependiendo de lo que veamos o lo que no veamos han sido responsables también de que la gente después de los primeros días o el primer par de semanas de la pandemia haya dejado de ver tanta televisión o escuchar tanta radio porque la saturación que hubo digamos desde un comienzo fue espantosa entonces hemos aprendido a regular también esa parte y bueno los medios de comunicación tienen un papel extraordinario en generar cambios en las sociedades y eso lo sabemos ¿no? eso lo sabemos tanto en generar cambios como en obturar cambios también ¿no? y hasta hoy todavía les cuesta a los medios de comunicación poder transmitir una imagen de la gente mayor más heterogénea tal cual como son las personas mayores las personas mayores son una diversidad enorme no solo por el amplio rango etario que tenemos hoy día en este grupo que consideramos adultez mayor o personas mayores sino que también en cuanto a estilos de vida a lugares de donde tú te sitúas ¿no? en el mundo a estilos de pensamiento participación social estructuras familiares o sea la heterogeneidad cuando hablamos de las personas mayores siempre estamos generalizando y es algo que hay que tratar de no hacer y los medios de comunicación muchas veces tienen ese problema de que tienden a generalizar y lo hemos visto en estos días si ustedes piensan y se detienen un poquito y piensan ¿cuál es la imagen de las personas mayores que hemos visto en los medios de comunicación específicamente en televisión durante este tiempo de pandemia? los que han sobrevivido la imagen que hemos visto ¿no? los reportajes las cuñas ¿no? que hemos visto en televisión donde aparecen adultos mayores son cuando los están aplaudiendo porque van saliendo del hospital donde estuvieron intubados ¿no? y los están recibiendo en sus residencias o en sus casas con globitos de todos colores y una parte ahí de los vecinos esperándolos también con aplausos y eso ha sido ¿no? esa ha sido la imagen y no podemos quedarnos con esa imagen de las personas mayores en pandemia entonces cuando empezamos eran los de riesgo y ahora cuando terminemos la pandemia ¿quiénes van a ser? los supervivientes y nos vamos a dejar etiquetados como los supervivientes entonces no y ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación ¿no? no todos los adultos mayores que vale la pena que salgan en la televisión son los que son cuando el COVID sí se merecen aplausos a la salida del hospital y a la llegada a sus casas pero también hay otros adultos mayores hoy en día que están haciendo cosas que están participando en las ollas comunes que están ayudando a sus vecinos que están teletrabajando ¿no? que están haciendo cosas hoy en día en medio de esta pandemia donde todos nos hemos tenido que adaptar con cero preparación para esto y hemos tenido que hacer lo que podemos hacer ¿no? entonces diversifiquemos la imagen de los adultos mayores porque efectivamente es un grupo tremendamente heterogéneo eso es Cristian muchas gracias estimada Susana Sara Susana un agrado la conversación que hemos tenido y me parece que hemos tenido una conversación que con mucho trasciende también las expectativas que podríamos haber tenido de conversar de las personas más débiles de la sociedad ¿no? cuando en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente las personas mayores son las personas más fuertes y con más recursos desde el punto de vista psíquico a veces no físico pero sí psíquico con quienes convivimos y deberíamos aprender mejor a aprovechar esa riqueza incorporar a las personas mayores donde a veces somos prejuiciosos y entendemos que no van a ser un aporte y a partir de esta pandemia y de lo que ustedes nos han conversado y que yo les agradezco en nombre de las personas que están siguiendo el curso y de nuestra universidad podamos cambiar esa mirada sobre todo como decía Susana al final la representación simbólica que estamos haciendo de la vejez de las personas mayores en general que suele ser una representación simbólica también de personas siempre ministerosas siempre necesitadas de algo y en realidad la reflexión puede ser que nosotros más jóvenes más bien somos nosotros los que necesitamos de esas personas mayores que muchas veces menos valoramos gracias querida Susana González médica gerontosiquiatra magíster en psicogerontología y académica de la escuela de psicología de la pontificia universidad católica de chile y lo mismo Sara Caro quien también nos ha acompañado candidata doctora en psicología por la misma universidad y académica de la escuela de trabajo social de la universidad católica les agradezco su tiempo les agradezco las reflexiones y este abrirnos a superar prejuicios que me parece un aporte fundamental de esta conversación gracias Sara gracias Susana gracias Christian un gusto haber estado aquí y a ustedes estimadas y estimados participantes creo que les queda esa misión mirar a su alrededor mirar en su contexto las personas mayores con las que se vinculan cómo están vinculándose con ellas están vinculándose con ese arquetipo que tenemos de personas siempre menestrosas siempre necesitadas o más bien en esta línea que nos han que nos han compartido las dos especialistas me parece que esta línea es la que debemos aprovechar ahora justamente en un momento complejo para que se proyecte más allá de la pandemia en la relación con nuestras personas mayores que estén muy bien sigan adelante con la semana número 5 del curso salud mental la cuarta ola de la pandemia gracias gente la cuarta ola Gracias por ver el video.